Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de recetas saludables en YouTube. Mi nombre es Laura y yo te enseño a comer bien para toda tu familia y sobre todo para personas que están haciendo algún tipo de dieta. Si tienes diabetes, si tienes colesterol, si tienes hipertensión, comienza a comer mis recetas y vas a ver cómo pronto vas a encontrar un gran cambio en tu organismo. Y sobre todo las mamás que batallan horriblemente con las caras de los niños, de que no quieren comer frutas y verduras, prepárenles esto, ni cuentas. Se van a dar de qué están comiendo y van a comer delicioso. Y si no, pregúntale a todos nuestros usuarios de Facebook que están experimentando con sus niños si encontran con nuestras recetas. Encuéntranos en las recetas de Laura Müller. Y bueno chicos, vamos a preparar un salpicón. Anduve buscando menta por todos lados porque una chica me mandó una receta salvadoreña de salpicón que me encantó, pero no encontré menta. Le pueden agregar esta receta a menta si lo quieren hacer al estilo salvador. Pero bueno, vamos a hacerlo al estilo mexicano, muy Laura. Y voy a utilizar lechuga y voy a utilizar col rizada. Y realmente es una pena que en países de América Latina, sobre todo en mi país, que es México, batallemos para encontrar col rizada. Pero bienvenidos al poder del consumidor. Si vamos al supermercado, quiero col rizada. No hay. Y llega otra y dice, quiero col rizada. Y si ya somos 10 personas pidiendo col rizada, van a ver la forma de llevar col rizada. Y miren, son estas plantitas, la col rizada. Y déjenme les cuento que le llaman también la fuente de la eterna juventud. Realmente es milagrosa. Contiene muchísima vitamina K, contiene vitamina C. Te ayuda a regenerar el hígado. Esto es lo más importante. Nos ayuda a limpiar nuestro hígado. Porque acuérdense que el hígado es el que desbarata todo lo que comemos. Y tiene una función bien importante en nuestro organismo. Así que hay que estar viendo la forma de cuidar nuestro hígado. Y la col rizada es una forma de estar apoyando al hígado. Así que búscala y vamos a combinarla con la lechuga. Porque tiene un saborcito así medio amargo, diferente. Pero podemos cubrirlo con otro tipo de verduras. Bueno, vamos a utilizar zanahoria cocida. Pueden utilizar la zanahoria que viene congelada o la de lata. Una cuestión, yo les digo esto porque yo sé que las mamás corren por todos lados. Y las mujeres también que trabajan y que hogar y que marido. O que estás en la casa y también trabajas y te la pasas viajando. Y es muy difícil. Yo cocí mis zanahorias. Es mucho mejor si tienes zanahorias ponerlas a cocer. Porque recuerda que todo lo enlatado y todo lo que viene congelado contiene mucha sal y mucho sodio. Y hasta el final va a perjudicar tu salud. Entonces vamos a tratar de mantener esto saludable. Sin embargo, conscientes de que a veces el tiempo no da. Vamos a utilizar aceite de olivo un poquito. Orégano, pimienta, sal, vinagre blanco. Y ya sé, las de España me van a aborrecer. Y las de Colombia también. Pero bueno, esto es caldito de chile jalapeño. No se preocupen si no consiguen en su país. Es un extra, no lo tienen que utilizar. Y tengo por acá carne deshebrada de res. Miren, ya tengo mi carnita deshebrada. Este, como la hice, simplemente pide carne para deshebrar. Ponla en una olla con agua. Se le pone ajo. Se le ponen tres hojitas de laurel. Se le pone sal al gusto. Un trocito de apio. Y déjalo cocer. Tarda mucho. Si tienes olla de lento cocimiento, mejor ponlo desde la noche. ¿Ok? Entonces aquí va. El salvicón es una receta muy sencilla. Que fíjense que tiene historia en la España. Inclusive, Don Quijote la menciona en el libro de la mancha. Miren, y bueno, mi secreto aquí es la cebollita. Para mí me fascina la cebolla. Todo le da sabor. Así que vamos a cortar unos aros de cebolla. Y van a ver. Yo busqué cebolla morada porque tiene un saborcito más dulce que la cebolla blanca. Y además, me encanta porque le da color a las recetas. Recuerda que mientras más color tenga una de tus recetas, es más saludable. Cada color que tú ves en una de tus verduras, de tus frutas, te está alimentando de forma diferente su función. Tiene vitaminas que son diferentes unas a las otras. Y a eso se debe el color de nuestras frutas y verduras. Aquí voy a colocar vinagre. ¿Cuánto vinagre? Alrededor de una cuarta, un cuarto de taza. Voy a colocar un poquito de orégano. Una cucharada cafetera de orégano. Voy a colocar una cucharadita cafetera de aceite de olivo. Y voy a colocar mi vinagre que viene de los chiles jalapeños. Un poquito menos de un cuarto de taza. Y voy a colocar un poco de sal. Acuérdense, es bien importante que en todas nuestras recetas, nosotros no cocinamos con grasa. Porque la grasa saturada se nos convierte en colesterol dentro de nuestro organismo. Sin embargo, tu cuerpo sí necesita grasa. No me dejen de comer absolutamente nada de grasa. Pero necesita grasa como esta, como la que utilizamos. El aceite de olivo crudo te ayuda para una buena digestión. ¡Ah! Esto no tenía que suceder para que tu cabello esté bien. Bueno, mi secreto, que ya se vio un poco fallido, es cerrar esta bolsita de plástico. Y de esta forma, miren, la cebollita se nos va a ir marinando de forma pareja. Porque a veces cuando la dejamos en un recipiente, no se puede. Lo puedes dejar en el refri desde la mañana. Y simplemente lo vas volteando y vamos a dejar que sea citrón esta cebolla. Por acá yo tengo ya mi carne bien deshebrada. Y recuerden, esto es para los del reto. Los del reto, mídanme y pésenme todos los alimentos. Eso es el secreto de que el reto te funcione. Vamos a agregar a nuestra verdura. Tengo lechuga y tengo col rizada aquí mezclada. Voy a agregar otra cucharadita de orégano. Voy a agregar pimienta al gusto. Mucha. Ese es mi gusto. Y voy a agregar un poquito de sal. Por acá tengo también, miren, las zanahorias que pelé. Y que cociné. A mí a veces no me gusta pelar las zanahorias. Simplemente las dejo. Les lavo muy bien la cáscara. Y así las dejo. Vamos a mezclar esto. Y bueno, mientras mezclamos esto, les recuerdo que se pueden suscribir a El Reto. Para los que no sepan qué es El Reto, entras a una página de internet especial en donde nosotros te decimos qué comer diariamente, además de las medidas que debes de utilizar para comer. Ya sea si seas hombre, mujer, dependiendo de tu sexo, dependiendo de tu peso. Te asesoramos en qué debes de comer para llevar esa sana alimentación. Sobre todo también para las mamás que ya están así, que por el amor de Dios, que voy a hacer de comer hoy. No te preocupes, te damos la lista del supermercado semanalmente para que no estés batallando con qué vas a hacer de comer. Miren, qué bonitos los colores de esta ensalada. Sobre todo ahorita que está el calorcito. Está excelente para un día de campo o para salir toda la familia a comer al parque. Esto si lo dejas marinando más tiempo queda más sabroso. Yo lo debí de haber hecho desde más temprano, pero quería mostrarles cómo lo hacía. Y bueno, este va a ser nuestro secreto. Este caldito y la cebolla así tronada van a ver qué sabor le da. Además de qué color, miren, ahí va el moradito. Y vamos a mezclarlo bien para que todo se impregne con ese rico vinagre que hicimos. Y las cebollas moradas para darle el color. Así es como queda nuestra receta. Súper rápida si tienes la carne preparada desde antes. Y bueno, bien saludable como pueden ver. Tenemos cebolla, tenemos lechuga, tenemos la col rizada, tenemos zanahoria y queda delicioso. Delicioso. Simplemente los sabores me encanta. El orégano, el orégano en las recetas, no saben, así da una explosión de sabor en absolutamente todo. Puedes acompañar esto con tostadas, con galletitas saladas. Y bueno, espero que lo disfrutes en compañía de toda tu familia. Espero tus comentarios. Y por favor, dale esto a compartir en Facebook. Compártelo a todos tus contactos y pídeles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pero tú comienza con el ejemplo. Suscríbete aquí abajo y te vemos pronto con más recetas saludables. Pues agréganos a Facebook y bueno, ¿qué receta? ¿Cómo se hace el salpicón en tu país? Explícame y por acá lo hacemos.